En el tsunami las temperaturas se van a mantener en ese mismo rango, por lo que hay una especial atención al tema. En ese sentido, el Ministerio de Salud y a través de nosotros también, estamos emitiendo un informe a la UGEL para que consideren algunas recomendaciones. Dentro de ellos también a la población hay que especificar. Una de ellas, por ejemplo, básicamente es en el sentido de que el niño tiene que mantenerse hidratado. Eso significa que tiene que consumir el líquido durante las horas de clase. Por lo tanto, se les pide a los maestros que no separen la hora de consumo de líquidos para el refrigerio, para esa hora específica, sino que durante la hora de clase. Otra recomendación específica es que consideren el ambiente ventilado. Las aulas, las ventanas o incluso las puertas tienen que estar abiertas. El propio patio de mí, el salario de salario. Correcto. Entonces, referente a las aulas. Otra recomendación es que justamente las actividades de educación física o aquellas actividades recreativas que lo hagan en ambientes donde tengan protección solar, vale decir, techo, o en casos extremos que fuera sumamente necesario que los niños caminen en esa hora, se les recomienda pues que utilicen sombrero, ¿no? De tal manera que puedan protegerse. Adicionalmente a ellos, se hace también la recomendación respecto a la irradiación solar, ¿no? O sea, que necesariamente cuenten con protección y que utilicen no solo cuando se van a exponer directamente al sol, sino también cuando están en las aulas, dado que la irradiación solar incluso puede penetrar o atravesar ciertas estructuras, ciertas paredes, ¿no? Por lo tanto, debe ser permanente la protección de la piel, ¿no? Adicionalmente a ello, también queremos enfatizar y advertir a los padres de familia, específicamente, que en situaciones de incremento del calor o incremento de la temperatura, algunos niños pueden también verse afectados e incrementarse, que se llama el síndrome de hipertermia, ¿no? Significa que los niños hacen fiebre y no necesariamente es por una enfermedad, sino que a raíz de que el organismo no puede controlar el calor. Eso hay que advertirlo y hay que realizar la atención de vida inmediatamente en el establecimiento de salud más cercano, dado que a menor edad el riesgo es mayor al que le llamamos nosotros un síndrome de shock por alza térmica, ¿no? Y que el niño puede incluso desmayarse u otras complicaciones, ¿no? Gracias.